hola bienvenidos a aceite alcohol el día de hoy realizaremos un vídeo que viene más que todo después del vídeo que realicé de tips para comprar un auto usado en este caso es qué podemos hacer o qué debemos hacer cuando ya tenemos el auto usado obviamente con las revisiones respectivas como en mi vídeo si no sabes pues como lo dije también mejor un mecánico y bueno después de todo eso voy a darles algunos tips míos que me ha funcionado al menos con el trooper y el skoda de mi hermano y también el voyage de blanco que han visto el Volkswagen también que me ha funcionado en autos usados más que todo para que el auto no te moleste cuando ya lo tengas obviamente no queremos que que cada semana se dañe algo toque estar yendo al taller esas cosas obviamente va a haber excepciones que tal vez juega demasiado ese vehículo y pues bueno tocará hacerle mucho más mantenimiento pero voy a darles lo básico que con lo que creo el auto estaría bien no estaría dando problemas al menos por un buen tiempo hasta que al menos sean ya como digo reparaciones más grandes y también depende de tu tipo de conducción no si agarras muchos baches yo que sé frenas mucho esas cosas ya depende también el conductor no cierto no sé si en el vídeo donde les di los tips para comprar un vehículo usado les dije o no pero lo recomendable es que siempre tengas un presupuesto de más de mil dólares del presupuesto del vehículo ejemplo quieres un auto de seis mil dólares entonces ahorra siete mil porque esos mil extras servirán para dar un mantenimiento lo más rápido tu vehículo ni bien lo adquieras para que ya como les digo no les dé problemas ahora tal vez el presupuesto sea mucho para mantenimientos de obviamente depende de la categoría para un cierto auto puede ser mucho dinero mil dólares más que suficiente o para otro auto de otra categoría puede ser muy poco dependiendo no es lo mismo comprarte un aveo a un bmw en cuanto a mantenimientos preventivos o repuestos me entiendes no cierto entonces si este presupuesto creo que es el bueno algo así tuve para el trooper y ya con este ni bien compras el auto hacerle estos mantenimientos que te voy a decir ahorita que creo que son más que necesarios porque lastimosamente aquí en ecuador la gente no lleva pues un itinerario o fechas cuando hiciste tal mantenimiento y esas cosas entonces me entiendes mejor es prevenir antes que lamentar no puedes estar arriesgando a decir si esta persona si le cambió la distribución por ejemplo o si cambió el aceite o o sabe que hay aceite en ese lugar me tienen con algunos ejemplos que les voy a dar entonces es mejor prevenir así que si trata de tener ese presupuesto por ahí mil dólares de adresivo puede ser menos también depende el auto pero con eso creo que es más que suficiente para tener el auto en condiciones óptimas con reparaciones que funcionarán y que el auto pueda andar tranquilamente no estamos en el motor aquí les va a dar el primer tip primerito al auto llévenle a hacer su abc de motor este abc de motor por lo que nada incluye revisión del filtro de aire revisión de las bujías los cables algunos la revisan otros no se debería también que más revisar niveles limpiar también el cuerpo aceleración o en este caso el carburador y pues también algunos revisan la batería que estado se encuentra y eso en más un abc de motor en resumen no es cierto luego también recuerden hacer el cambio de aceite del motor ahora puede ser que la persona lo hizo con todas seguras en la fecha que lo hizo y el kilometraje y si no mejor no se arriesguen y cámbienlo porque nunca saben si el auto también está tirando un poco de aceite ese otro tipo que vendrá después así que si hagan en un abc de motor eso fijo y su cambio de aceite también ahora frenos haganle su abc de frenos eso es fijo con eso vamos a asegurarnos porque cuando regresamos de vehículo pues no sabemos exactamente el estado no con ese abc de frenos nos aseguramos que los discos estén en buen estado que aún no sea necesario rectificarlos o cambiarlos dependiendo y también revisamos las pastillas en qué estado se encuentran cierto y también limpiamos porque no está de más y pues obviamente también atrás no en las zapatas en los tambores algunos autos también revisar el estado porque la verdad que los tambores mucha gente no se percata tanto no de tanta importancia pero ha habido gente que hasta allá llegan literalmente la zapata ya comiéndose ya el metal como en mi caso en el vídeo de que le hice el mantenimiento de las fugas todas esas cosas fue madre acá atrás del trooper tenía dos tambores diferentes uno más ancho allá otro más corto acá entonces se comía la mitad de la zapata en este y el otro la completa entonces me entienden hay que hacer de ley un abc de frenos eso va fijo ahora otra cosa que no ven es cambio de aceites ya lo dije del motor pero también de la caja háganlo y algunos autos tienen la corona ya otros comparten el aceite de la caja con la corona como puede ser la veo dependiendo por ejemplo en mi trooper lo que pasó es que cambié el aceite del motor chévere la caja y el transfer que van juntos y la corona de atrás pero recordemos que es 4x4 entonces en la parte del frente tenemos un diferencial no sé si aprecian pero ahí tenemos un diferencial también y lo que pasa es que yo un día dije de curiosidad también cambiamos el aceite del diferencial frontal que no me había acordado y adivinen qué destapamos del tapón para sacar el aceite del diferencial frontal y qué pasó no había aceite nada seco creo que el dueño ni siquiera sabía que ahí había aceite entonces si compran 4x4 tengan cuidado y cambien también ese aceite imagínense que activaba la doble chuta podía comerme la corona el satélite algo entonces sí cambien aceites de todo de todo y de eso viene la mano también si queremos también ya cambiar el refrigerante algunos usan refrigerante otros agua si quisieras cambiarle de agua refrigerante como en mi caso no es sólo quitar y poner tienes que dar un lavado eso en un taller y ahí sí va el refrigerante porque sinceramente el refrigerante es mucho mejor que agua el agua por lo general oxida el sistema entonces mejor un refrigerante ahora hay refrigerantes que puedes mezclar con agua y dependiendo no siguiente hidráulico cámbienlo por favor porque esta cosa también bueno en autos hidráulicos no ayuda muchísimo a la dirección si está sucia o algo puede estar más dura pues un relajo también líquido de frenos sangrenlos como dice aquí sangrar frenos o cámbienlos purguen los porque también se hace un mantenimiento y la verdad que nadie o creo que poca gente hace un purgado de líquido de frenos que por lo general es una vez al año lo mismo es de acá háganlo por favor se evitan ahí problemas también de paso como purgan los líquidos de frenos también ven si es que hay fugas o algo no con estos mantenimientos estamos adecuados son mantenimientos no muy caros ahora vamos a ir un poquito uno más caro lastimosamente que es el kit de distribución y las bandas de accesorios autos por ejemplo como este es banda toca cambiarlo y aquí no le coman el cuento a la persona que ha cambiado que tranquilos si no hay fecha exacta que compruebe cámbienla a menos si es de banda les digo es muy peligroso por esta pendeja banda que se rompa se cago el motor cámbienlo yo no sé dependiendo el auto el mío costó casi 200 dólares entonces los 200 por entonces digo depende si es de cadena relajados pero ya les digo si esa banda por favor háganlo eso tiene que ir fijo mejor prevenir antes que lamentar no cierto otro tip también es hacerle alineación rotación y balanceo para que todo donde tranquilo no gaste de más la llanta o interna o externa no cierto y obviamente pues también ponerle recto al auto porque como ven con esto se alinea el vehículo en el trupper es fácil afloja estos dos y listo se alineas chévere y aquí tenemos las rótulas que eso cambie también porque si esto no está en buen estado no vas a poder alinear el vehículo nunca y pues vienen vibraciones altas velocidades más que esto por el balanceo el auto va se va de lado es un relajo así que tengan cuidado con eso háganle su alineación rotación balanceo y ahí también de paso les van a avisar si están buenas o no las rótulas de su vehículo para cambiarla y que esté recto y también les balancean la llanta para que no esté temblando ni nada no eso nos evitamos también muchos problemas y otro tip más que todo para autos antiguos es revisar el por debajo del auto obviamente en un taller alzarlo y verificar por debajo que no existan orificios o óxido y si es que existen pues hay que reparar reemplazar con otro metal soldando y listo para evitar que se ingrese agua la cabina te oxide entonces me entienden es algo también no muy caro que pueden revisarlo como preventivo para evitar también problemas de humedad dentro de la cabina y obviamente óxido que es mucho peor que la humedad otro tip también es que mediante la batería midan el voltaje del alternador esto lo saben los mecánicos ustedes también deben saberlo no sé depende la persona que ve el vídeo también midan el alternador así nos aseguramos que esté trabajando bien y no les dé problemas de arranque ahora si desean también pueden sacar el motor de arranque y darle un mantenimiento sacarle y cambiarle los carbones y listo por prevención si desean igualmente si desean distribuidor también revisarlo que esté bien el carbón que hace el contacto eso sería no cierto ahora si nos venimos a lo a lo gringo así el típico no cambia la pieza entera y listo te ahorraste problemas es otra opción si aún tienes presupuesto no mejor cambias completo y se acabó el problema pero bueno es otro tip también algunos creo que casi nadie le hace mantenimiento a este motorcito el de las plumas este simple motorcito te puede salvar o te puede hacer cabrear en una buena lluvia revísalo que le revisen los imanes los carbones y listo engrasadito y todo chévere para que pues te funcione bien y no te falle en plena lluvia me entiendes algo también básico que creo que no muchos le toman en cuenta este pequeño motorcito depende del auto también en el caso del trooper estos motorcitos hace mucho esfuerzo porque no ven que el parabrisas casi 90 grados entonces imagínate qué esforz tiene que hacer para que suba la pluma y baje en los actuales son un poco inclinados más así que más relajados ahí pero si revisa este motorcito por favor para evitarte problemas de enlluvia de que no te funcionen los limpiaparabrisas si seguimos de exquisitos pues revisa los amortiguadores también que no tengan como un sudor o un líquido que baje justo aquí no se puede justo abajo de esta parte aquí que no haya líquido o algo eso significa que el amortiguador está sudado entonces significa que ya líquido está saliéndose y ya está desgastado ya no está amortiguando el camino si también tienes algún presupuesto cámbialos porque es por prevención siempre hacerlo mucho mejor no también otro tip es revisa las mangueras cada manguera echa un ojito revísale que no esté perforada o bueno en este caso está gritada está aquí pero este del aire acondicionado que la verdad está desactivado pero que no estén así porque a futuro estés conduciendo tranquilo relajado la playa y se reviente la maldita manguera y se cagó el auto a menos en cuanto al alrededor por ejemplo revísalas nos no es costoso por lo que dan los cauchos dependiendo donde compres y listo te evitas también problemas así que pues eso sería más que todo un resumen de lo que les puedo dar algunos dirán chuta mejor cambio todo el carro mejor cambio todo lo que vea no tanto así pero como me especificé más que todo en lo mecánico lo interior no tanto porque ahí depende tus gustos si está el asiento roto yo qué sé si están las bases rotas depende cada uno no no te va a fallar el auto por el interior en mal estado no hay depende a gustos de cada uno ahora haré otro video en un futuro que hablaré de cómo es tener un auto de estos años cómo rechinan las cosas y esas cosas no cómo es tener uno de estos autos y cómo tener paciencia con nuestros autos y estos han sido los tips que yo te he podido dar creo que es en resumen lo general ya les digo algunos tal vez digan mejor cambio todo el carro mejor cambio todo pero creo que con esto básico puedes tener el auto tranquilo más que todo como digo un presupuesto de mil dólares creo que es exagerado pero como ven sumenle todo y no sé tal vez de salga unos 500 no sé depende pero con esto va a estar algo relajado con el auto vas a evitar muchos problemas así que coméntame tal vez tienes más tips que me faltaron tal vez algún tip que dije está de más como que no importa coméntamela ya sabes que yo no sé todo me gusta siempre aprender también de ustedes que me dan más instrucciones de algunas cosas que se me olvidan o no sé y pues si te gustó este vídeo dale un like suscríbete que con eso me ayudas muchísimo en verdad no sabes cuánto me ayudas con eso comparte los vídeos llevan más gente ayuda a más gente tal vez no sé y me motiva mucho más cada día siguiéndole dando y dándole ya cumplí dos años en el canal y le sigo dando todos los miércoles hasta ahora no he fallado espero no hacerlo pero ahora nunca sabe no pero bueno espero que guste este vídeo aquí abajito te dejo mis redes sociales instagram facebook donde siempre estoy muy activo entonces ponos sus preguntas sus mensajes siempre trato ayudar hago a veces interacciones les pregunto cosas encuestas también hay comparto mis productos que vendo si alguien desea apoyarme tengo también mi tienda online en facebook ahí tengo todo lo que vendo lastimosamente por ahora solo en ecuador pero si ahí tengo también las bobinas de alto rendimiento que tengo en el trooper filtros cayenne x de limpieza neblineros logos etcétera sigue subiendo el inventario así que pues si quieren apoyarme muchas gracias aquí en la descripción muchísimas gracias por todo bye y si ya vendrán más vídeos del trooper ya veo que más se me ocurre para hacer vídeos con él ya sé que les gusta pero ustedes saben a veces para modificaciones de mucho presupuesto pero bueno poco a poco así que bueno eso hasta luego pasen muy bien